En 1994 nace la banda Foo Fighters, una banda estadounidense formada por el ex baterista de Nirvana, Dave Grohl. Al año siguiente graba su disco homónimo. Este contenía canciones que el propio Dave tenía guardadas de forma casera, que luego la repitió en un estudio donde él mismo grabó todos los instrumentos. Tres años después, otra grabación casera, esta vez en video, grabada por un niño de 10 años en Brasil, quien captó lo que sería una supuesta esfera lumínica, volando por los techos de su barrio. Este objeto es denominado en la ufología como Foo Fighters. Hablamos del caso Capao Redondo. Mi nombre es José Luis, y junto a Marcelo Moya, te invitamos todos los jueves a las 22 horas a Ufolix.